Bienvenidas a todas, a todos. Hoy recibimos a Nicolás Ritaco, subsecretario de Asuntos Políticos de la Nación, en el marco de la entrega de elementos recibidos por el municipio a través de la Ley 25.603, artículo 5, que expresa lo siguiente. Cuando se trate de mercaderías que como bienes finales o mediante su transformación, resulten aptas para el debido cumplimiento de las actividades asignadas a diversos organismos o reparticiones del Estado Nacional, Provincial o Municipal, el servicio aduanero, previa constatación de la situación jurídica de la mercadería y de la obtención de su certificado de aptitud de uso cuando fuere necesario, las pondrá a disposición de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación a fin de que sea afectada para su utilización por la repartición o organismo que el efecto se determine, incluyendo a sus planes o programas aprobados por autoridad competente y organizaciones vinculadas a la ejecución de los mismos. Acompaña al Secretario de Nación, el Intendente Municipal, Ricardo Alessandro, el Secretario General, Camilo Alessandro, el Director de Deportes, Guillermo Escarafía, la Directora de Educación, Cristina Patriarca, Camila Andrade, del Servicio Local y el Coordinador de Juventudes, Nicolás Damonte. Agradecemos también la presencia de referentes de adultos mayores y del hogar del niño. En el marco de la Ley 25.603, se realizó la entrega al municipio de 14 aires acondicionados, dos para el CEUSA, Centro de Estudiantes Universitarios de Salto, y el resto para dependencias municipales, entre ellas Salud. También se brindaron 80 cascos deportivos para la Dirección de Deportes y la Jefatura de Adultos Mayores, y una bicicleta eléctrica para el hogar del niño de Salto, que fue entregada meses atrás. Invitamos a que tome la palabra el Intendente Municipal, Ricardo Alessandro. Bueno, buen día a todos los presentes. Es una alegría verlos a ustedes realmente en tiempos difíciles que hay gente que se siga preocupando para que podamos estar, aunque sea un poquitito mejor, caso Nicolás, que se ha preocupado por Salto, y por supuesto nuestro Presidente que nos tiene en cuenta, yo lo conozco desde hace mucho tiempo, pero no tiene en cuenta, y Nicolás, que mucho se preocupó para que esto sea una realidad. Por ahí las cosas no salen como uno quisiera que salgan, ¿no? Pero nosotros seguimos funcionando, seguimos trabajando, para nosotros es una prioridad que los adultos participen, uno también es adulto ya, uno también usa cascos láser, son cascos belgas, son cascos que en este momento se están usando, yo que soy un fanático del ciclismo, se están usando en la Vuelta de España, y se usaron en el Tour de Francia y en el Cielo de Italia, a lo mejor no de esa calidad, de un poco mejor calidad, pero son cascos renombrados, no son cascos argentinos ni nada, no digo que los argentinos sean malos, pero es un buen casco, es un buen casco, espero que ustedes los puedan utilizar y les sirva. La moto que realmente fue una donación que hicimos al hogar del niño, para que el hogar del niño, que está en una situación, diría, bastante complicada, y que le estamos poniendo todo lo que sea necesario, está un poquito mejor de lo que está, para nosotros es importante. Los aire acondicionados, dos para el CEUSA, fue una casa que compramos allá hace muchos años, cuando yo hace más de 20 años que estoy, la compramos con el doctor Migliaro, para que los chicos pudieran estudiar en La Plata, y le estamos tratando de brindar a alguna comunidad que en este momento no lo tienen, y los otros irán a dependencias municipales, especialmente a Salud, que mucho lo necesita. Así que, Nicolás, yo lo que te quiero decir, en nombre de este querido pueblo, es que muchísimas gracias, realmente todo lo que nos da Bienvenido CEA, también hay un automotor, que lo estamos tratando de poner en condiciones, lo fuimos a buscar y lo estamos arreglando, un automotor usado, que también nos sirve. Lo que te quiero decir, que en municipios chicos como Salto, todas estas cosas sirven, sirven mucho. Agradecerle también a los concejales de San Andrés de Gile, que están presentes acá, y al secretario de nuestra Ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez, que también está presente. Y decirle a ustedes que bueno, en todo lo que podamos trabajar en estos tiempos difíciles, todo lo que puedo, vuelvo a repetir, porque a lo mejor soy repetitivo, pero siempre tengo preocupaciones por estas cosas, porque en estos momentos nos tenemos que juntar y nos tenemos que ayudar entre todos, porque no cabe ninguna otra posibilidad. Las cosas no vienen bien y nosotros queremos que estén un poco mejor ustedes. Ustedes se lo merecen, ustedes tienen un director de deportes y de recreación, que es importante y que mucho se preocupa, las instalaciones que tiene son buenas, realmente son buenas, y nosotros les vamos a poner todo lo que les tengamos que poner. lo mismo al hogar del niño, lo mismo al hogar del niño, y lo mismo a todos los chicos que de una u otra manera nosotros seguimos colaborando. Vamos a trabajar hasta el último momento, hasta los últimos días vamos a trabajar. Así que, gracias por escucharme y adelante, muchísimas gracias. Muchas gracias. Escuchamos ahora a Nicolás Ritaco, subsecretario de Asuntos Políticos de la Nación. Buen día, ¿cómo están? Muy contento de poder estar hoy acá. Antes que nada, quiero agradecer al Intendente, a Camilo, por recibirme, por la amabilidad que tienen siempre que tenemos reuniones en Casa Rosada, o cuando charlamos de manera telefónica. La verdad que lo que estamos trayendo tiene que ver con una decisión política de tomar los rezagos de aduana, las cosas que se confiscan, la mayoría de las cosas que se intentan ingresar de manera ilegal al país, y en vez de que estén tiradas en un depósito, pudriéndose en un patio, o hasta a veces venciéndose cuando tenía que ver con alimentos o con vacunas, que ha pasado mucho lamentablemente, hoy tenemos la decisión política de que todo recurso que tengamos dentro de estos depósitos, de estos rezagos, sea puesto a disposición de los vecinos y vecinas de la provincia de Buenos Aires. Y digo que es una decisión política porque tranquilamente ha pasado en otras gestiones que estas cuestiones las remataban y se hacían de dinero, que de vuelta, que solo las utilizaban para que queden ahí tiradas, que no se les daba uso. Yo creo que, como decía el Intendente, y lo entendemos y somos conscientes de que no estamos atravesando los mejores momentos, de que quizás no son soluciones estructurales las que traemos, pero sí son pequeños gestos con los que les decimos que estamos presentes, que queremos seguir colaborando, que queremos seguir aportando con poquito o con mucho a las actividades que ustedes realizan. Me parece que todos somos conscientes que hubo hechos que pasaron que fueron muy graves para todo el país. Y que sin tomar ninguna opinión, sin tomar ningún partido, me parece que la gran responsabilidad que tenemos desde el Estado Nacional, desde los Estados Municipales, desde la política, es ser responsables, es ser mensurados y entendiendo la complejidad de la realidad, aportar con valores sanos, con el valor de la solidaridad, con el valor del deporte, con el valor del aporte de los recursos estatales. Me parece que tenemos que atravesar este momento complejo que nos está tocando vivir de manera unida, mancomunada, de vuelta, responsable. Me parece que esa es la gran palabra, responsable. Responsable hacia los vecinos y vecinas de los municipios, de la provincia, hacia los ciudadanos del país, comprendiendo que hoy nos toca tener una responsabilidad pública, pero que también nos toca conducir los destinos del país. Entendiendo que cuando decimos que primero para nosotros está la gente, quiere decir que no están primero los problemas de los políticos y de la política, sino los problemas que viven todos y todas ustedes. Siendo consciente de esto, quiero comprometerme también en este acto que este no va a ser el único rezago que viene al municipio, que va a ser el primero de un montón, que seguramente sigamos aportando a ese municipio. porque creemos también que desde el Estado Nacional hay que reconocer a los municipios y a los intendentes que funcionan bien. Estos recursos, si no fuese porque podemos articularlo con municipios que son eficientes, que son eficaces, seguramente no podríamos hacer que lleguen a todos ustedes. ¿Por qué? Porque como ustedes han visto, no son los productos típicos, no son las cuestiones típicas que el Estado suele administrar. Y es por medio de la creatividad, del ingenio, del conocimiento que tienen los intendentes sobre la realidad de sus municipios, las actividades que se realizan y demás, es que estas cosas pueden tener un uso social, un uso eficaz. Estamos de vuelta muy, muy contentos. Me toca hacer de la historia de la subsecretaría, no soy el subsecretario más joven en este cargo, sino el que en toda la historia de esta gestión, de este cargo, con esta función, así he sido, y lo digo gratamente, el que más ha repartido. He podido dar vuelta a una balanza que venía pasando de que entraban muchos más productos de los que se entregaban. Ya hace dos meses que estamos entregando muchas más cosas de las que ingresan. ¿Esto qué quiere decir? Que seguramente terminemos nuestra gestión sin nada tirado en un depósito. Me parece una inmoralidad que el Estado tenga recursos cuando hay necesidades en la gente. Eso en nuestra gestión, o por lo menos en mi gestión, eso no va a pasar. Quiero que sepan que esto también, además de ser un reconocimiento a un municipio que funciona muy bien, es un reconocimiento a todos ustedes que construyen comunidad, que construyen sociedad, que son los que han laburado toda su vida por aportar a los pibes desde el aporte a la jubilación, desde los valores que transmiten, desde la cultura del trabajo que lo que somos más pibes me parece que tenemos que copiar a ustedes y seguir pregonando y seguir pasando. Así que les agradezco por haber venido, les agradezco por escucharme, de verdad, tomamos a los que han laburado toda su vida como ejemplo, me parece que esa es la clave, la cultura del laburo, la cultura del esfuerzo, la cultura de la comunidad, la cultura de la responsabilidad y por sobre todas las cosas la de la solidaridad. Gracias Intendente por invitarme, gracias a todos y a todas. La verdad es que es una enorme gratitud poder recibir estos aires, pero sobre todo es una gratitud saber que es una decisión política mejorar la calidad habitacional de los pibes y las pibas que están estudiando. Así que bueno, seguiremos trabajando para eso. Hoy no puede estar ninguno porque justamente están en la casa del CEUSA estudiando, yo estoy en contacto permanente y estamos haciendo un trabajo integral junto a educación para poder dar respuesta a sus demandas. Así que bueno, muchas gracias. 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 Gracias.